Tenemos lo último que sucede en Guatemala aquí en TN23. Precisamente este fin de semana se prevé que sea pues con muchísimo descanso, más de lo habitual, porque en muchas ocasiones se toma el famoso puente que inicia de hoy jueves, viernes, sábado y domingo, para lo cual pues muchísimos aprovechan este descanso para regresar a sus comunidades o pasear directamente en algunos puntos del país. Precisamente por ello nosotros vamos a enlazar con nuestro compañero Hugo Morales, quien se encuentra en el Segma y es ahí donde está la base de todos los buses que van directamente hacia el sur de la República de Guatemala, para que nos informe qué es lo que está sucediendo. Así que le damos los muy buenos días a Hugo. Adelante. Poca afluencia de personas se ha observado en la central de mayoreo, esto con el tema del 20 de octubre, 10 de revolución. Recordemos que estas fechas pues son utilizadas por varios guatemaltecos para viajar al interior del país, sin embargo hemos logrado observar que en las unidades pocas personas se han logrado observar que están subiendo las unidades correspondientes para poder viajar a algún lugar del interior del país. Recordemos que en el feriado o en el azueto del 15 de septiembre esto fue totalmente diferente porque las autoridades, el organismo ejecutivo, sí autorizaron lo que fue el famoso puente, dando como paso pues que se descansara jueves, viernes y el fin de semana, a diferencia de este 20 de octubre que esta situación no se observó. Vamos a platicar con algunos de los ayudantes para que nos comente cuál ha sido la afluencia de las personas. Caballero, bueno, si nos pueden comentar cómo ha estado la afluencia de las personas. Fíjate que ahorita ha bajado bastante, pero sí, vamos a ver cómo salimos, lo que está fregado esto. A diferencia del 15 de septiembre que se hizo el famoso puente, es bastante grande la diferencia de gente que viaja. Sí, es bastante, porque si se hace el puente, caería el fin de semana y bajaría más gente, pero como mañana tienen que trabajar también. ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? Hasta su pacate. ¿Y cuántas personas o cuántos viajes se han hecho en lo que va del día? Primero, son los primeros viajes que hacemos ahorita. A diferencia de septiembre, ¿cuántos viajes o cuántas personas habían ya unido? Ah, pues fíjate que no era mucho, unos 15, 20 pasajeros nada más. Estaba bajando. Sí se logra ver que disminuyó. Sí, bajó bastante. ¿Espera que se mejore? El transcurso del día tiene que mejorar, vamos, pero va a costar. Gracias, compañero. Como se ha hecho mención, pues sí, la afluencia de personas ha disminuido considerablemente. Esto podría responder al tema del famoso puente que se autoriza por algunas instituciones del Estado que dan como pauta que los guatemaltecos puedan viajar. Hemos visto que algunas personas sí viajan, pero vienen del interior a la ciudad capital. Un reporte de Alex Álvarez en Cámara y Hugo Morales. Muchísimas gracias a Hugo y a todo el equipo de nuestra unidad móvil por informarnos lo que está sucediendo en el SEMA. Los buses que van hacia el sur de la República, hacia el puerto de San José, Zipacate, Retaluleu y toda el área sur de Guatemala, pues no hay mucha afluencia para este fin de semana que se extiende en algún momento el descanso y muchos aprovechan para tomar algún tipo de vacaciones.